República para elegir a la mesa directiva. Se vienen semanas y días sumamente intensos por las posibilidades y por los escenarios que se presentan. Ojo, la posibilidad de una vacancia está ahí, la posibilidad de una acusación constitucional está ahí, la posibilidad de plantear cuestiones de confianza al Congreso de la República también está ahí. ¿Qué dice la Constitución sobre todo esto? Ahora que el congresista Bazán plantea la suspensión, estamos ya con Carlos Mesía, abogado constitucionalista, ex congresista de la República, es presidente del Tribunal Constitucional. Además, con esta señor Mesía, muy buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Gracias a usted. Y quería empezar a ver, para hilar la entrevista con el congresista Bazán, él plantea que no solo la vacancia sería un camino, sino también una eventual suspensión del presidente de la República en sus funciones. ¿Esto es constitucional? Bueno, la suspensión puede darse por alguno de los delitos que estarían establecidos en el artículo 117 de la Constitución, que están tasados de un modo muy limitado, a cuatro circunstancias. Más allá de eso, no. Y lo que se viene intentando desde hace mucho tiempo, pero creo que ya pasó la misa de las 11, es el caso del delito de traición a la patria. Lo que no es en su momento no es. Y no veo otra posibilidad más que la vacancia siempre y cuando hayan los 87 votos y las condiciones objetivas y subjetivas para que el Congreso se decida por una decisión de esa naturaleza. ¿Por qué? ¿Cuáles son las causales para suspender en funciones a un presidente de la República? Los cuatro delitos que están establecidos en el... Las cuatro causales, no delitos que están establecidos en el artículo 117, como puede ser delito de traición a la patria, cerrar el Congreso sin ninguna causal jurídica. Aunque sé que algunos opinólogos o algunos expertos en derecho constitucional están planteando la posibilidad de que frente a las evidencias que existen, todo lo que estamos viendo, el caso Zarratea, el señor Pacheco que no está, la cuñada que desaparece. Y si hay las suficientes evidencias de algunos delitos por los cuales el presidente no podría ser vacado ni destituido, podría caber la suspensión. Eso frente, digamos, ante las evidencias y las pruebas que podría entregar la fiscalía. Eso yo creo que merece un mayor análisis porque, claro, la Constitución no se ha puesto y no podía haberse puesto en el caso de un presidente de la República, digamos que se rodea de ministros improvisados, cuestionados, con prontuariados, investigados, sobrinos que hacen malabares, por decirlo de alguna manera, sino que la Constitución cree que el presidente de la República es un funcionario de alto nivel que goza de la ascendencia suficiente para, digamos, servir de liderazgo. Pero no se pone en este escenario en el que nos encontramos que produce una crisis total. ¿No sería forzar un poco la propia Constitución o interpretar de una manera forzada la Constitución ir por ese camino? A mí me da la impresión que sí. Desde un punto de vista jurídico no hay solución, salvo la vacancia presidencial que requiere 87 votos. A mí me da la impresión que si la cosa sigue así, tarde o temprano, si no hay válvulas de escape que están establecidas en la Constitución, como son la cuestión de censura, la interpelación, la disolución del Congreso, si se ha negado la confianza a dos ministros, la vacancia por incapacidad moral. Si no existen, si no hay la posibilidad de esas, digamos, válvulas de escape que permiten que el electorado juegue un rol de árbitro en la disputa que existe en este momento entre el Parlamento Ejecutivo, no va a haber otra posibilidad que una solución política que, por ejemplo, ya ha sido planteada por el ex jefe de Estado, el señor Zagasti. Cosa que con la cual no compartimos, ¿no? Pero, digamos, ese planteamiento, esa propuesta de ir a un adelanto de elecciones generales, que es lo que ha planteado no solo Francisco Zagasti, incluso algunos congresistas, el propio Diego Bazán en algún momento hizo el Paredes, digamos, ¿tiene una lógica jurídica detrás? Es decir, ¿la Constitución sí nos permite ir por ese camino o no? Yo pienso que la Constitución no permite porque la Constitución habla de periodos constitucionales de cinco años. Lo que plantea el señor Zagasti es una medida inconstitucional, antidemocrática, poco institucional. Ese tipo de salidas solo se dan cuando el sistema político entra en un callejón sin salida. Pero no creo que sea el momento. Más bien lo que creo es que si los partidos políticos existen y el señor Zagasti es el líder de un partido, el Partido Morado, están en la obligación de buscar una salida democrática a la crisis y no buscar este tipo de soluciones que es prácticamente tirar la puerta o resolverlo las cosas a patadas. Yo creo que la política es el arte de lo posible. Pero en su momento, usted lo recordará mejor, el propio presidente Vizcarra también planteó ir hacia un adelanto de elecciones, cosa que fue rechazada en su momento por el Congreso de la época. Sí, lo que pasa es que el adelanto de elecciones que planteó el presidente Vizcarra era también una medida al margen de la Constitución. No era una medida constitucional porque el presidente está ahí para gobernar cinco años. Y si él no le gustaba, no estaba de acuerdo con el cargo, lo que tenía que hacer era renunciar para que pasara a su vicepresidenta. O digamos, si él entendía que había una crisis política, las crisis políticas se resuelven en el marco de la Constitución por medio del diálogo, la tolerancia, el consenso, la concertación. Yo no entendía por qué es que el presidente quería disolver o cerrar el Congreso, como al final terminó siendo. Es decir, no es viable, técnicamente hablando, legalmente hablando, no es viable presentar un proyecto de reforma constitucional de adelanto de elecciones. No, no, es imposible. O sea, lo que pasa es que si vamos a ir a un sistema, a una reforma de la Constitución que implique adelanto elecciones, significaría que se va a reformar el artículo de la Constitución donde dice que el periodo del presidente es de cinco años y reducirlo a tres. Eso no es posible. Ahora, entonces lo que quieren es poner una disposición transitoria con 87 votos en dos legislaturas ordinarias, pero eso me parece es poner la Constitución en suspenso. Y deberemos hacer, los demócratas y los partidos políticos democráticos, debemos hacer todo lo posible para entendernos como peruanos, porque las salidas políticas de esa naturaleza con cierre del Congreso, disolución, persecución al presidente, que salga fugado, son traumáticas y en vez de encontrarle solución, nos hunden más. Pero estamos entonces, por lo que usted me explica, en un punto muerto, ¿no? Donde si no existen los 87 votos, no se va acá el presidente y si el presidente tampoco presenta cuestiones de confianza, el Congreso se queda, pues podemos estar así hasta el 2026. Bueno, es que justamente ese es el problema. El problema es que la Constitución no se plantea el escenario en que nos encontramos. Es un escenario donde, desde mi punto de vista, la Constitución ha dejado de estar en vigencia por varias partes, ¿no? Hay partes de la Constitución que sí están vigentes, otras no. Hay un juego político extraño. Por ejemplo, los ministros no gobiernan porque están muy poco tiempo. Eso no está contemplado en la Constitución. Un ministro de Justicia que dice que entiende la cuestión de confianza como un misil que lanza al Congreso. Esto no es una guerra. La cuestión de confianza es una institución de las relaciones entre el Parlamento y el Ejecutivo que sirven para que ambos poderes del Estado se comprometan con una política general de gobierno. Justamente sobre ese punto, ¿no? Dado que lo menciona ya el ministro Félix Chero lo ha aclarado acá, que cuando él se refería que no se descartaba un eventual cierre del Parlamento, lo hacía enmarcado en la Constitución a través de las cuestiones de confianza. Pero, ¿cuáles son los caminos? ¿Cuál es el camino democrático para cerrar el Congreso, aunque no sea muy democrático? No, no hay ningún camino democrático. El cierre del Congreso por un camino democrático sería una contradicción en sus propios términos. Es imposible. El Congreso es justamente la base, el punto arquimédico sobre el que descansa el sistema democrático. Sin Congreso no hay democracia, no hay derechos fundamentales, no hay equilibrio de poderes. Y entonces entramos en un callejón de insalida, porque además, fíjese, esta crisis, creo yo, es parte de la disolución del Congreso anterior y seguimos en esa crisis. Y si vamos a buscar una solución política de esa naturaleza, entonces los políticos no sirven para nada. Claro, sin embargo, lo decía el ministro, sin embargo, la Constitución sí contempla un escenario en el que el presidente puede cerrar el Congreso si es que le rechazan dos cuestiones de confianza. Exacto, pero la cuestión de confianza implica sobre una política general de gobierno. Vamos a decir, el presidente de la República entiende que para combatir el narcotráfico hay que subir las penas. Entonces plantea como una política criminal del Estado agravar las penas y entonces esa es una política. Entonces voy al Congreso como primer ministro y digo, señores, para combatir la seguridad ciudadana yo pienso que las penas deben subirse. Y sobre esto hago cuestión de confianza. Pero el ministro de Justicia lo que ha dicho es voy a lanzar un misil. Pero ¿cuál es la política general de gobierno? O sea, lo que el ministro demuestra es un total desconocimiento de cómo funcionan las instituciones que están diseñadas en la Constitución. Pero ¿el presidente podría plantear una cuestión de confianza para ir hacia una asamblea constituyente? No, porque ya el Tribunal Constitucional ha sostenido hace poco, cuando se planteó una acción de inconstitucionalidad contra la ley aprobada por este Parlamento, que el presidente no puede plantear cuestiones de confianza sobre reformas a la Constitución. Pero, digamos, ¿sí podría plantear cuestiones de confianza sobre políticas de gobierno? Sobre políticas de gobierno, sí. Claro, por ejemplo, ¿cómo vamos a hacer para combatir la inflación? ¿Cómo vamos a hacer para que el transporte mejore? ¿Cómo vamos a hacer para combatir el maltrato a la mujer? Y sobre eso yo me dirijo al Parlamento y le digo, para yo hacer realidad estas políticas necesito las leyes y sobre estas leyes planteo cuestiones de confianza. Pero yo no puedo decir, para cerrar el Congreso voy a ir con un par de misiles a las que el congresista Héctor Valer llamaba las balas de oro y de plata. Eso no es así. Así no funciona. Entonces, tampoco, me parece que eso también cambió, tampoco podría ser cuestión de confianza sobre determinados ministros para que se quede un ministro, para que no sea censurado un ministro. No, eso no es posible. La cuestión de confianza es sobre políticas y políticas que necesitan del apoyo del Parlamento a través de su función legislativa. Ahora, para cambiar un poco de tema, sobre la bicameralidad. Porque, a ver, fue muy extraño lo que sucedió el último día de la legislatura o esta semana, la semana que ha pasado, porque se aprobó esto en primera votación, pero no se llegó a la votación, entiendo, calificada de 87 votos. Se obtuvieron 71, 72 votos, si no me estoy equivocando. Sí. Y se celebró como un logro. Pero entiendo que no es tal. Es que, en verdad, fue una victoria pírrica, porque era obvio que las fuerzas, digamos, que apoyaban la reforma a la Constitución, lo que buscaban era tener 87 votos para ir a una segunda votación en la legislatura que empieza en agosto. Y como no las tuvieron, tuvieron mayoría, tendría que ir a someterse a referéndum, pero ha quedado suspendido en la medida en que la presidenta de la Comisión de Constitución planteó una reconsideración a la votación. Y mientras eso no se vote, no puede ir a referéndum. Y, pero, lo conversaba con Patricia Juárez el otro día, ¿no sería mejor llevar esto a un referéndum? Es decir, ok, fue aprobado por mayoría en el Congreso de la República, bicameralidad, reelección de congresistas, y que esto sea legitimado por la población en un referéndum. ¿No sería, digamos, lo más adecuado? Mire, aquí lo que se ha planteado es una paradoja, porque el proyecto de Constitución que se aprobó en el Congreso Constituyente Democrático del año 93 era un proyecto autoritario que ha sido ayornado y democratizado por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Y yo creo, desde mi punto de vista, que en la Constitución no hay nada que cambiar salvo el régimen político y, sobre todo, en la parte de la bicameralidad. El presidente Fujimori, cuando dictó la Constitución del 93, lo que buscó es justamente debilitar al Parlamento para no tener una oposición sólida. Y parte de ese debilitamiento del Parlamento era, por ejemplo, que ya no puede ratificar embajadores, ya no puede ratificar a los altos mandos de las Fuerzas Armadas, no ratifica vocales supremos ni fiscal de la Nación. Digamos, el presidente de la República puede disolver el Congreso en dos, ya no en tres. Y hizo del Parlamento una institución muy pequeña, de 120 congresistas, subrepresentados, muy débil, con un sistema de legitimación bastante débil. Y esa fue la gran crítica que se le hacía desde los sectores de izquierda o de centro o democráticos a la Constitución del 93. Y la paradoja es justamente que ahora quienes supuestamente deberían impulsar ir hacia un sistema donde haya un equilibrio de poderes, donde pueda bajarse el fuerte peso específico que tiene el jefe de Estado en nuestro sistema, lo estamos viendo, el presidente no puede ser vacado, a pesar de todo lo que vemos. ¿Por qué? Porque justamente el Parlamento es débil, porque justamente el presidente de la República en el diseño constitucional es muy difícil vacarlo porque el presidente está por encima del bien y del mal. Eso viene desde nuestra Constitución histórica, pero a eso se le ha agravado con una Constitución del 93 que redujo las atribuciones del Parlamento y además lo empequeñeció. Y ahora los que supuestamente deberían propugnar un retorno a la Constitución histórica con un bicameralismo fuerte, con liderazgos sólidos a nivel nacional, son los que se oponen. Entonces, ¿eso qué es lo que trae como consecuencia? Que la Constitución del 93 en su proyecto autoritario sigue aún consolidada. Muchísimas gracias, señor Mesía. A usted, gracias. A Carlos Mesía, abogado constitucionalista, ex presidente del Tribunal Constitucional, ex congresista de la República. Tenemos que hacer una pausa, pero venimos para conversar de un tema que genera muchísima preocupación y es que las líneas aéreas se podrían quedar sin combustibles. Entendemos en unos 10 días. ¿Qué impacto va a tener esto sobre el turismo y sobre una serie de cosas? Lo vamos a conversar en instantes. ¡Gracias!